La Municipalidad de Pérez Celedón recibió una propiedad de 44 mil metros cuadrados como parte de la deuda que tenía el imbo de 10 millones de colones con la institución. Para ello se presentó una moción con el fin de hacer el canje. Esta propiedad se ubica en Linda Vista y será destinada a la protección del agua con proyectos de la mano con asadas. Un gran negocio para esta municipalidad en el sentido de que es una propiedad, como escucharon, de más de 44 mil metros, que estamos haciendo un canje de deuda que tiene el imbo, que es propietaria de ese inmueble con nuestra municipalidad y bien como lo indica el fondo de la moción, pues la idea es para fines de reforestación y principalmente el uso de asadas. Ahí sumo no sólo el tema Miravalle, sino propiamente la asada de Rivas en virtud de que esta propiedad está ubicada en el sector de Linda Vista. Es un acuerdo de deudas. En esto es de contarles que en nuestro cantón hay varios cientos de propiedades a nombre del imbo, que estamos en ese proceso de ordenamiento en donde ha habido una muy buena voluntad del imbo y en virtud de esas propiedades hay cargos principalmente de aseo de vías y de recolección de basura, porque bien ustedes escucharon en el fondo de la moción de que el imbo es exonerado del tema bienes inmuebles. Entonces, esa deuda que es cercana, aproximada o supera los 10 millones de colones, a través de esa deuda de poco más de 10 millones de colones nos estamos haciendo de una propiedad de 44 mil metros. Así que es un gran negocio. Esto llevará a su trámite sencillo ante notaría del Estado y para efectos, vuelvo a insistir, que quede sellado para efectos de protección de las cuencas hidrográficas y el agua de esos sectores de las nacientes que se tienen ahí. El jerarca municipal espera que esa propiedad se le dé la utilidad correspondiente.